conferencia del Muy buenas tardes a todos, nuevamente bienvenidos, esto es ICF Colombia, muy felices de recibirlos acá, este es nuestro cuarto día de la semana internacional de coaching, estamos absolutamente contentos de todo lo que ha venido pasando en estos días, las conferencias que hemos tenido extraordinarias, los invitados increíbles también, de muy extraordinario nivel, todos, la traducción ha sido maravillosa, así que gracias a ustedes por participar, es muy importante para nosotros y lo hacemos desde un lugar precisamente para entregar estas conferencias y actualizar un estar al día. Bueno, yo aquí tengo eso, somos la Federación Internacional de Coaching Capítulo Colombia como les estaba diciendo y estamos en la semana internacional de coaching, es dedicada o dirigida, diseñada para coaches a nivel mundial y también para líderes o personas que se estén formando. Mi nombre es Sonia Díaz, soy coach PCC de ICF, ya hace 12 años estoy con ICF aproximadamente, la anterior presidente del capítulo desde marzo 2021 a marzo 2023. Entonces, aquí estoy muy feliz de poder presentar a dos grandes amigos extraordinarios coaches de un nivel impresionante, lista también para aprender mucho de ellos. Los invito a ustedes a lo mismo, que disfruten la conferencia, que estén muy atentos, papel y lápiz para que tengan las preguntas, como les decía hace un momento, 50 minutos más o menos de presentación y 15 minutos de preguntas. Listo. Ahora sí, vámonos con nuestros invitados, los invitados de lujo. Vamos a comenzar con nuestra querida Luisa Torres. Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Sonia, muchas gracias. Qué honor poderte presentar hoy. Luisa es coach ejecutiva certificada con credencial ACC de ICF, por supuesto, con más de 15 años de experiencia en empresas multinacionales, en cargos de preventa y gerenciales, speaker, coach ejecutiva, consultora y asesora para mejorar nivel de inglés de negocios. Tiene formación académica como ingeniera electrónica de la Universidad Javeria, Anakimogotá, MBA con énfasis en marketing y gerencia de Kelley School of Business en Indiana University. Estudios en liderazgo, en coaching, psicología positiva, gestión del cambio y certificaciones en pruebas organimétricas de GC Index y psicométricas de Cambridge Code. Bienvenida nuevamente, querida Luisa. Gracias, Sonia. Bueno, y un saludo súper especial y cálido de parte de todo el equipo y los miembros de ICF, Juan Sebastián Sandino Arisa. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación y muy contento de estar acá en este espacio en la Semana Internacional de Coaching. Gracias. Está tu casa y como te decía ahorita nuestra querida Betsy, nuestra presidenta actual, tu casa siempre porque nos importa muchísimo estar aprendiendo y también invitarte a participar en nuestro seminario. Muchas gracias. Consultor, te voy a presentar, consultor en gestión del cambio para la adopción de tecnologías emergentes, ayudando a organizaciones a enfrentar los retos actuales y futuros. Co-fundador de Paxex.co. Tiene experiencia en diseño y desarrollo de talleres de transformación digital, inteligencia artificial, metodologías ágiles, emprendimiento e innovación en ambientes académicos y empresariales. Es ingeniero electrónico, también de la Universidad Javeriana, con maestría en gerencia de ingeniería de Magnus State University. Bueno, nuevamente bienvenido, querido Juan Sebastián, Luisa y Juan, el escenario es de ustedes. Yo me voy a silenciar y voy a estar aquí lista con todo lo que se vaya presentando. Bienvenidos. Gracias, Sonny. Muchas gracias. Bueno, qué dicha, Juanse, que estemos aquí compartiendo este contenido que hemos preparado con tanto detalle y con tanto cariño. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Voy a empezar a compartir nuestra presentación por acá. Bueno, perfecto. Bienvenidos nuevamente. Nosotros organizamos con Juan Sebastián este contenido porque nos pareció que era relevante para estos tiempos y para lo que está pasando actualmente, tanto para coaches como para líderes poder hablar de este tema que está tan de moda y está tan boga y a veces no sabemos ni cómo involucrarnos, cierto. Un poco lo que tenemos preparado para hoy es vamos a contarles un poco qué es lo que nosotros vemos como como esta era de la inteligencia artificial, cierto. Cuáles son esos elementos que consideramos importante, que estén claros y que tengamos como un terreno común cuando a qué nos referimos con la era de la inteligencia artificial. Y luego entonces vamos a empezar a hablar de herramientas que vamos a poder utilizar tanto para nosotros gestionar todo este movimiento y todo lo que está pasando y así también como para que podamos acompañar a nuestros clientes como coaches o a nuestros equipos como líderes, cierto. Porque es que toda esta realidad nos impacta a cada uno como persona, pero como coaches y como líderes tenemos adicional la responsabilidad de nuestros clientes y de nuestros equipos. Entonces todo esto que nosotros preparamos para ustedes hoy, la idea es que lo puedan aplicar a nivel personal y lo puedan aplicar con sus equipos para que todos podamos navegar esto de una mejor manera. Entonces bueno, arranquemos. Yo creo que quienes han hecho parte de entrenamientos de gestión del cambio o de implementaciones de nueva tecnología y este tipo de cosas han visto esta frase miles de veces. Lo único constante es el cambio. Y la verdad es que todos aquellos que pasamos de los 35, 30, 40 años tuvimos la fortuna de vivir este cambio de lo que fue la implementación del internet, de la tecnología, del correo electrónico, todo esto y la angustia que también creaba, cierto. Y es que la verdad es que hemos tenido en el último siglo, hemos tenido varias revoluciones industriales. Yo no sé si ustedes han escuchado de esto, pero hemos pasado por la implementación de las máquinas de vapor, de la línea de producción, de la llegada de internet, de la automatización. Y cada uno de estos cambios genera angustia y genera ansiedad, cierto. Porque todos vienen acompañados de este, de esta incertidumbre de bueno, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? Bueno, ¿y qué va a pasar con la forma como yo vengo haciendo las cosas hasta ahora? ¿Qué es lo que hemos empezado a ver en las últimas, ahora en cierro comillas, revoluciones, que cada vez son, cada vez son más cerquita, cierto. Entonces, esta primera y segunda revolución, estamos hablando como de 100 años de diferencia entre cada una de ellas, pero las que se han venido dando últimamente, y cada uno de estos cambios disruptivos, cada vez son más cerquita, cierto. Ya cuando se implementó internet, cuando empezamos a hablar de la automatización y el internet de las cosas, ahora que estamos hablando de la, de la llegada a la inteligencia artificial, ya estamos hablando de bloques de tiempo de 40, 50, 30, hasta 20 años. Entonces, esto hace que la velocidad en la que estos cambios estén llegando sea un poquito abrumadora, cierto. Es tanto así que hemos decidido definir como marcos de referencia para entender qué es lo que está pasando en nuestro entorno, cierto. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar este par de acrónimos que todo el mundo menciona Buca, Bani, de un tiempo para acá es más Bani que Buca, durante varios años fue Buca un montón. ¿Qué hacen? ¿A qué hacen referencia estos marcos? Pasa que con toda esta velocidad, cierto, el mundo empezó a sentir que no estábamos entendiendo qué era lo que estaba pasando. Y para poder darle un poquito de contexto, empezaron a crear estos marcos de referencia. Buca siendo el primero, cierto, como hacia finales de los ochenta. Esto fue como consecuencia de lo que cuando terminó la Guerra Fría, cierto, de la incertidumbre de la gente. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cuál es este mundo que nos espera? Y fue ahí donde empezó a hablarse de este acrónimo y de este marco de referencia Buca, en el que estamos hablando que el entorno al que estamos es un entorno volátil. Buca por sus siglas en inglés, VICA en español, es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, cierto, es porque volátil hace referencia a la velocidad de los cambios, el incierto es que ya se hacía cada vez más difícil de predecir el asunto, complejo es que cada vez como que la relación causa-efecto no era tan evidente y obviamente Juan Sebastián nos va a hablar un montón de ese concepto más adelante y ambiguo porque no había claridad, cierto, y a medida que como les decía estos cambios se van haciendo cada vez más cerquita, digamos que esos conceptos se van volviendo más críticos y ahí es cuando empezamos a hablar ya no tanto de volatilidad sino que hablamos de un concepto que introdujo este nuevo marco de referencia que es la fragilidad, cierto, entonces esta fragilidad en este marco de referencia lo que indica es que es tan rápido el cambio que ni siquiera alcanzamos a darnos cuenta lo que está generando en el entorno cuando ya hay una consecuencia catastrófica, cierto, sigue siendo todo como dentro de la misma, dentro del mismo concepto de la volatilidad y de la velocidad del cambio. Este nuevo marco de referencia habla también de ansioso, cierto, y esa ansiedad viene por, está muy dada por la disponibilidad, la información que tenemos ahora, cierto, digamos que antes sí no sabíamos qué iba a pasar pero ahora tenemos un entorno en el que no sabemos qué va a pasar porque además hay tanta información disponible en la red que no sabemos si es real o no es real, que esa incertidumbre se vuelve cada vez más grande y genera ansiedad en el ambiente. Y hablamos de la complejidad, entonces la mencionan en este marco de referencia como no lineal que son conceptos bien similares y hablamos la ambigüedad se transforma un poquito en la incomprensibilidad, cierto, o sea como que antes no sabíamos como de qué venía y ahora mucho más grave como que no sabemos de dónde venía, entonces son marcos de referencia como para que tratemos de entender este entorno en el que estamos, cierto, cada uno con sus definiciones y con sus temas pero claramente hablando de la velocidad de los cambios, hablando de la incertidumbre y hablando como de lo que puede generar a la hora de implementar nuevas cosas y es en estos entornos, en este entorno definido por uno o por el otro marco de referencia en el que se nos da la implementación o la llegada a la inteligencia artificial, cierto, y esta llegada a la inteligencia artificial la estamos viendo en términos de mucha velocidad y esa incertidumbre se traduce también en, si yo quisiera darles una definición de la inteligencia artificial en este momento para que terminemos de tener un terreno como común para que hablemos de la inteligencia artificial, resulta que no tengo, ay perdón, no tengo una sola definición, hay varias, hay varias definiciones porque es que es un tema del cual no hay un acuerdo aún al respecto, entonces hay quienes dicen que la inteligencia artificial se refiere a sistemas o a máquinas, que se refiere a una habilidad que adquieren las máquinas, hay quienes dicen que es el campo de la ciencia, la informática, lo cierto es que la inteligencia artificial un poco lo que hace es que permite que la tecnología disponible pueda aprender utilizando la data, que es un montón la que tenemos ahora disponible, utilizando la data y las interacciones pueda empezar a modificar la manera como funciona, esa es la forma como yo entiendo la inteligencia artificial, nuevamente hay mil definiciones y el impacto que tiene es la inteligencia artificial es que está generando esta angustia de que va a reemplazar nuestros trabajos, que va a reemplazar nuestros roles, que va a reemplazarnos a nosotros por esta capacidad, sea como sistema, sea como habilidad de la máquina, sea como una ciencia de la informática que tiene de adaptar sus respuestas a la información que va a recopilando, cierto y una de las aplicaciones o de las si probablemente los modelos se conoce como un modelo de lenguaje más popular y que más ruido ha venido generando basado en la que es basado y desarrollado en inteligencia artificial es el famosísimo chat GPT, yo no sé si ustedes lo han escuchado, levántenme manitas ahí para saber quién ha escuchado ya chat GPT, quién sabe qué es, quién no, cómo llega a ustedes el tema de chat GPT, Mientras eso, mientras me cuentan, mientras van levantando manitas ahí, sí, Olga, mate, sí, ahí ha venido sonando Beatriz, sin duda, qué pasa con chat GPT, chat GPT primero fue en una de las primeras, fue la primera aplicación que se hizo un modelo popular de la inteligencia artificial y adicional a eso se ha sido adoptado a una velocidad increíble, aquí les voy a compartir un par de datos que también nos dan como una dimensión de cómo va esto, a qué velocidad y a qué es lo que nos estamos angustiando. Imagínense, aquí tenemos varias tecnologías, cierto, varios servicios online y estamos mostrando cuánto tiempo le tomó a cada uno de esos servicios llegar a tener un millón de usuarios, entonces si hablamos de Netflix, a Netflix llegar a un millón de usuarios le tomó tres años y medio, a Twitter le tomó dos años llegar a tener un millón de usuarios, a Spotify le tomó cinco meses, Instagram dos meses y medio, chat GPT en cinco días llegó a tener un millón de usuarios, la velocidad con la que esto se está esparciendo es brutal y si nos vamos a un poquito más allá, cuántos meses les tomó llegar a 100 millones de usuarios, chat GPT en dos meses llegó a 100 millones de usuarios, dos meses, a Instagram le tomó 26 meses llegar a 100 millones de usuarios, entonces eso también tiene un impacto grande y es que todo el mundo está hablando de esto, tenemos lo que ya escribimos de los entornos Vika y Bani y tenemos este miedo de perdernos que es lo que nos está pasando, entonces es común que lo que intentemos hacer sea tratar de aprender de todo, tratar de entender todo, tratar de saber todo y a la velocidad que nos estamos moviendo difícilmente lo vamos a poder lograr, entonces es un poco lo que nosotros queremos ofrecerles hoy, ya teniendo un poco la visión de lo que es la implicación de esta era de la inteligencia artificial, nosotros queremos ofrecerles herramientas para que en cuatro bloques diferentes podamos estar preparados no solamente para chat GPT o para Tom o para la aplicación que generan los dinosaurios con la cara de las profesiones, sino para que cuando lleguen estos cambios podamos estar preparados nosotros con las herramientas con las que los vamos a abordar, Mate veo que me tienes la mano arriba pero vamos a manejar preguntas al final, entonces si quieres dejarla en el chat, por favor. Entonces vamos a estar hablando de herramientas en cuatro bloques, vamos a hablar de la importancia de generar conciencia de uno mismo, para poder afrontar los procesos en esta era de la inteligencia artificial, vamos a hablar de herramientas para poder generar conciencia de la complejidad, vamos a hablar de el concepto de experimentación que es muy vigente y muy relevante para esta era de la inteligencia artificial, y vamos a hablar de herramientas para la gestión del fracaso. Entonces bueno, entremos en materia. Hablamos primero de las herramientas para generar la conciencia de uno mismo, aquí en una audiencia de coaches, generar conciencia de uno mismo no es algo que sea nuevo o desconocido para nosotros, prácticamente hace parte de nuestro día a día. Así que el modelo que yo les voy a compartir aquí, estoy segura que lo han visto muchas veces, y un poco lo que quiero hacer es que entendamos para qué es importante aumentar la conciencia de uno mismo en esta era, ¿cierto? Es un modelo que hemos visto varias veces, ¿cierto? En el que hablamos cómo nuestras vivencias permean o definen cuáles son nuestras creencias y nuestros pensamientos, y estas creencias o pensamientos unidas con la manera como nosotros gestionamos nuestras emociones, impactan nuestras acciones y toda esta combinación impacta los resultados que nosotros obtenemos en la vida, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto y de esta conciencia? Cuando hablamos de las creencias y de los pensamientos, normalmente estamos hablando de la personalidad, ¿cierto? Son rasgos de personalidad, como nosotros nos formamos, como navegamos por el mundo, ¿cierto? Con esas gafas que nosotros vamos por el mundo basado en las experiencias que hemos tenido. Pasa que hay ciertos rasgos de nuestra personalidad que en este entorno se hacen más críticos. Entonces, es importante saber yo cómo estoy, cómo es ese rasgo de mi personalidad, sea porque voy a poder identificar qué me implica, ¿cierto? O sea, si me siento en ventaja o si quiero abordarlo de otra manera, o cómo voy a mitigar este rasgo de mi personalidad en este entorno. Y a nivel de las acciones, ¿cierto? He estado hablándoles de la velocidad en la era, la inteligencia artificial todo el tiempo. Y pasa que ahorita estamos tomando acciones todo el tiempo y es muy importante que podamos identificar la energía que nos requiere cada una de esas acciones, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo estoy haciendo me está llenando de energía, ¿cierto? Es algo que yo disfruto, es algo que podría hacer todo el tiempo, o es algo que me va drenando de energía. Y tener esa claridad me va a permitir, uno, tomar decisiones de en qué me embarco, a qué le dedico tiempo, qué actividades voy a empezar a hacer o voy a dejar de hacer. Y sobre todo, tanto lo que yo identifique de mí misma a nivel de personalidad, como a nivel de las actividades que me llenan o me drenan de energía, me va a dar también un camino para decidir, ¿sabe qué? Con esto que yo conozco de mí mismo o de mí misma, yo necesito o yo quisiera desarrollar este tipo de habilidades. Y es que una vez que yo tenga claro cómo soy a nivel de mis rasgos de personalidad en ciertos aspectos bien importantes relacionados con este entorno, cómo me cargo o me descargo de energía, dada la velocidad que se está moviendo todo, que no vamos a tener mucho tiempo para recuperarnos. Y yo pueda definir las habilidades en las que me quiero desarrollar o que quiero fortalecer. Toda esta combinación claramente va a tener un impacto en mis resultados. Y entre más claridad tenga yo de mí misma a nivel de mi personalidad, de mi energía y desarrolle mis habilidades, voy a poder mejorar el impacto de mis resultados. Entonces, voy a compartirles unas preguntas para que tengamos claro tres rasgos de personalidad que es importante que se conozcan muy bien en esta era y otras preguntas para que puedan identificar cuáles son esas actividades que les llenan de energía para que se lleven esa herramienta para su casa. Tres rasgos de personalidad voy a compartir con ustedes hoy. Para, digamos que para uno tener una película más clara de su propia personalidad, hay miles de formas de hacerla. Uno puede hacerlo a través de terapia, uno puede hacerlo a través de diversas evaluaciones, ¿cierto? Llámese DISC, llámese el Hogan, llámese el Kiersey, llámese el Cambridge Code. Hay muchas herramientas que le permiten a uno como ver cuáles son esos rasgos de personalidad. Yo les traigo hoy tres rasgos de personalidad con las definiciones para que tengamos claro a qué está haciendo referencia porque cada una de estas hace desmenso de estas metodologías para explorarse a uno mismo, digamos que lo puede hacer de una manera diferente. Pero voy a hablarles de tres rasgos de personalidad en particular. Vamos a hablar de lo que es la decisión. Y con decisión me refiero a la manera como yo tomo decisiones. ¿Qué tanto pienso o qué tanto, digamos que qué tanto tiempo le dedico a pensar para comprometerme con una lección y cómo vivo yo esa lección después de haberla tomado, ¿cierto? Podemos pensar en que este rasgo de decisión hace referencia a qué tan decidido o indeciso o qué tanto me paralizo a la hora de tomar una decisión. Vamos a hablar del rasgo de la flexibilidad. Flexibilidad hace referencia a qué tan fácil me adopto yo, si me adopto yo, a nuevos entornos. Cómo reacciono frente al cambio, si lo disfruto, si no lo disfruto, cómo vivo yo las cosas cuando están diferentes a lo que he conocido siempre. Y tenacidad, que hace referencia a la popular resiliencia, ¿cierto? Estamos hablando en tenacidad, hacemos referencia a la capacidad que yo tengo de recuperarme cuando las cosas no salen como yo lo planeaba o cuando lo que recibo de la situación... Sí, Beatriz, podemos compartirlo. O cuando lo que recibo de las interacciones no es lo que yo estaba esperando, ¿cierto? Entonces, estos son los tres rasgos que, para el entorno que les he compartido en el que estamos, son muy relevantes que nosotros podamos entender dónde estamos nosotros. Cómo estoy yo a nivel de decisión, cómo estoy yo a nivel de flexibilidad, cómo estoy yo a nivel de tenacidad. Y para eso, para cada una de ellas, les voy a dejar preguntas. De manera que, así, Beatriz, no te entreguemos el listado de las aplicaciones, ustedes puedan hacer una evaluación personal y puedan identificar cómo están en cada una de estas habilidades. Hablemos de la decisión. Decisión, les dije que era este, soy deciso, soy decidido, soy indeciso, soy me paralizo, ¿cierto? Entonces, les voy a dejar tres preguntas para que reflexionen alrededor de conocerse bien cómo es este rasgo de la decisión en ustedes. Les voy a preguntar lo siguiente. A la hora de tomar una decisión, ¿necesito compilar toda la información disponible o con poca información puedo seguir adelante? Esa es la primera pregunta que les tengo y que les dejo para que ustedes puedan determinar cómo están en este rasgo de la decisión. La segunda pregunta, cuando se toman decisiones en grupo, ¿generalmente soy de los primeros en tener una posición clara o soy de los últimos? Eso les va a ir dando un poco de visión de cómo están alrededor de este rasgo de personalidad. Y una última pregunta, ¿cuándo termino decidiendo ser, cuando comúnmente termino decidiendo cerca de la fecha límite o lo hago con antelación? Esas preguntas quedan para ustedes en el tintero. Esta es parte de la primera herramienta para que empiecen a tener, a generar una mayor conciencia de este rasgo de personalidad. Nos vamos con el siguiente, la flexibilidad. Para la flexibilidad les dejo tres preguntas también para que les van a ayudar a determinar cómo están en este rasgo. La primera, piensen, ¿los entornos desconocidos me generan incomodidad o me generan entusiasmo? Segunda pregunta, al participar en proyectos nuevos, sean dentro de una organización, sea como emprendedor, sean proyectos familiares, disfruto que sean muy diferentes a lo que ya he hecho antes o que me permitan aplicar lo que ya he hecho por un tiempo. Y la última pregunta para que ustedes puedan conocerse un poco más alrededor de la flexibilidad. ¿Estoy abierto o abierta a nuevas formas de pensar para crear soluciones o prefiero construir con aquellos que piensan muy parecido a mí? Y el último rasgo del que les quiero dejar algunas preguntas. En la ciudad dijimos que hacía referencia a qué tan fácil me recupero, ¿cierto? Entonces les voy a dejar tres preguntas al respecto. La primera, ¿en situaciones de crisis pierdo fácilmente la esperanza de resolver o mantengo una actitud positiva en busca de soluciones? La segunda pregunta, ¿escucho las críticas con calma y las incorporo a mis planes o normalmente las críticas me pueden hacer desistir de lo que yo estoy planeando hacer? Y una última pregunta para que puedan determinar cómo, ¿dónde están en este rasgo de la tenacidad? ¿Cómo impacta mi desempeño o mis actividades? ¿El tiempo que me tomo para recuperarme de un resultado no esperado? Tres preguntas para cada uno de los rasgos de personalidad que identificamos que es relevante que ustedes tengan una visión clara de cómo están. Ahora, pasemos a lo que son las acciones, ¿cierto? Pasemos a la acción. Les he hablado de velocidad todo el tiempo, ¿cierto? Y aquí lo que les quiero mostrar es que todo proyecto, toda área, toda empresa, todo emprendimiento normalmente se mueve en un ciclo de acción que yo les estoy compartiendo acá. Entonces, siempre va a haber un momento en el que estamos buscando transformar algo, hacer algo nuevo, cambiar, tener una idea diferente, ¿cierto? Luego de eso va a ser necesario mapear ese cambio como lo vamos a hacer, luego va a ser necesario construirlo o ejecutarlo como tal, y luego vamos a estar buscando mejorarlo una vez que lo tenemos implementado. Y a lo largo de todo ese camino, pues vamos a estar trabajando o con equipos, o con clientes, o con otras personas, o con proveedores, y siempre va a ser necesario poder estar como orquestando estas actividades. Esto es como se está moviendo el mundo ahora y basado en el contexto que les di, esto está yendo a toda velocidad. Entonces, ¿a qué hacen referencia? ¿Por qué les hablo de esto si les estoy hablando de hacer conciencia de uno mismo? Porque cada una de estas etapas tiene actividades que son como muy particulares. Entonces, si yo logro identificar cuáles son esas actividades que a mí me llenan de energía y que yo disfruto y que podría ser de una mejor forma y que si voy a tener que adquirir habilidades para ese tipo de actividades, lo voy a hacer con mayor efectividad y con mayor disfrute, pues va a ser más fácil para mí mantenerme en la velocidad y que mi nivel de energía se mantenga arriba. Entonces, vamos a recorrer un poco cuáles son las actividades asociadas a cada una de esas fases y les queda a ustedes como reflexión también empezar a pensar, sí, esas actividades pueden ser las que yo disfruto o definitivamente esas actividades yo no las disfrutaría. Y aquí un poco el llamado también es, a veces pensamos que transformar o crear una idea nueva es solamente para Steve Jobs o para Bill Gates, ¿cierto? Pero la verdad es que una idea nueva se puede dar en cualquier entorno. Podemos estar hablando de una idea nueva para un proceso, podemos estar hablando de un nuevo producto, podemos estar hablando de un nuevo servicio. Podemos estar hablando de ideas nuevas en el campo de la creatividad, la música, el arte, el emprendimiento. Entonces, aquí el llamado es, no nos quedemos casados con lo que normalmente se dice de cada una de estas actividades. Entonces, cuando hablamos de transformar normalmente las actividades que están relacionadas a este ciclo de la evolución de los negocios o de los proyectos, hace referencia a imaginar posibilidades originales o a generar cambios radicales. Entonces, aquí mi pregunta para ustedes es, ¿cómo se sienten ustedes con este concepto de decir, ok, yo lo que voy a estar haciendo es imaginando posibilidades originales? Hay gente, me incluyo, que pensar en una hoja en blanco, en lugar de generarle emoción, le genera angustia. Entonces, mi nivel de energía no sube, se disminuye y casi que se acaba de solo pensar que voy a tener que estar generando posibilidades originales. Entonces, la invitación es que empiecen a preguntarse eso. ¿Cómo se comporta mi nivel de energía cuando yo pienso en que mi actividad va a ser imaginar posibilidades originales? ¿Cuando mi actividad va a ser generar cambios radicales? Ese es el primer aspecto. El siguiente aspecto, cuando hablamos de mapear, cuando hablamos de mapear las actividades relacionadas a esta parte del proceso son identificar patrones y tendencias, o sea, que yo pueda, actividades en las que yo pueda traer lo que ya ha pasado para poder organizar lo que quiero que pase. Entonces, ese identificar patrones y tendencias es algo que yo puedo disfrutar, es algo que me va a dar energía, es algo que me la va a quitar. O sea, darle sentido y estructura a las ideas, definir planes, eso es algo que yo voy a disfrutar o es algo que me va a desgastar. Ahora, cuando pasamos a la hora de construir, en el momento de construir lo que vamos a estar haciendo es resolver problemas, ¿cierto? Porque vamos a estar implementando, ejecutando, ejecutando y completando tareas de manera práctica. Entonces, ese completar tareas de manera práctica, una tras otra, es algo que me llena de energía, ¿es algo que yo disfruto, es algo que puedo hacer por mucho tiempo o es algo que me va a desgastar? La resolución de problemas, ¿es algo que yo voy a disfrutar o es algo que no va a disfrutar? Y finalmente, la mejora continua, ¿cierto? Es estar atento a los detalles para poder saber qué se va a poder mejorar y qué no. Nuevamente, pregúntense, ¿eso es algo que yo voy a disfrutar que me va a llenar de energía o no? Por último, cuando hablamos de orquestar, es estas actividades relacionadas con el lograr consenso, con el entender las motivaciones de las personas, con el convocar, con el negociar, con asegurar que todos estemos en la misma página. Hay para quienes esto llena de energía y hay para quienes esto desgasta. Entonces, un poco la invitación es a eso, pregúntense de las actividades del recorrido, de todas las actividades, ¿cuáles son aquellas que nos llenan de energía y cuáles son aquellas que no? Es probable que estemos en roles y somos emprendedores en los que tenemos que hacerlas todas, entonces nos queda más fácil hacer la evaluación de las cosas que nos cargan y las cosas que no. Sin embargo, si estamos en otros roles, hagan el ejercicio de pensar y así van a tener herramientas para poder decidir en qué actividades se embarcan y en qué actividades no. Con eso le doy la palabra a Juan Sebastián para que nos empiece a hablar más de las herramientas para generar conciencia de la complejidad. Gracias, Luisa. Es súper importante y acabo de hacer como varias uniones con varias cosas que mencionaste. Hay algo súper importante que he mencionado, Luisa, y es el tema de tomar las decisiones. Y yo estoy seguro que en ese rango de opciones que ella mencionaba, las personas que de pronto deciden muy rápido, igual necesitan tener cierto tipo de información para hacerlo. Entonces, acá les traigo una frase, no voy a leerla, voy a leer toda, pero sí voy a hacer una introducción, y es que el siglo XXI es la era de la complejidad. Entonces, lo veíamos arriba en el tema de Buca, en Bani también se ve un poco con el tema de la no linearidad, y yo les voy a hablar de por qué es importante y cómo, sobre todo, podemos generar conciencia de la complejidad. Si queréis me regalar la siguiente, porfa, Lu. Y para esto, pues, lo primero es tener un entendimiento un poco de a qué nos referimos cuando estamos hablando de complejidad. Y generalmente esto nos trae algunos como retos. Entonces, yo quiero comenzar acá con un ejercicio interactivo para que tengamos total conciencia de cuál es esa diferencia entre lo complicado y lo complejo. ¿Qué significa que un sistema sea complicado y qué significa que un sistema sea complejo? Entonces, para ilustrar esto, si quieres, no sé cómo se lanza el zoom. Este es el zoom, gracias. Les voy a hacer una pregunta. Les debió salir en su pantalla. Y hay dos. La primera es, el motor de un carro es un sistema, y ustedes, por favor, pueden elegir entre complicado y complejo. Y el tráfico de una ciudad es un sistema, y pueden elegir entre complicado y complejo. Si quieres, le puedes dar, mientras tanto, las imágenes del motor y del... Gracias. Para poder tener ahí este contexto. Entonces, vamos pensando un poco. Y la razón principal por la que nosotros tenemos que ser conscientes de la complejidad es precisamente por esto que les voy a mostrar ahora. Y es que a veces no tenemos mucha claridad de qué significa eso, y está bien no tener la claridad, pero el inconveniente real es cuando estamos en un sistema, estamos en un entorno complejo y no lo sabemos. Porque eso nos trae a tomar decisiones que no son las adecuadas. Entonces, ahí tengo dos respuestas. De pronto, si más personas nos pueden ayudar, porfa, con la respuesta, les agradezco, porque esto nos va a llevar un poco hacia ese puerto de entender esa diferencia y después entender por qué debemos ser conscientes de esa complejidad. Cuando estamos en un entorno complejo o cuando estamos en un entorno complicado, ¿qué significa eso? Y otra vez, atándolo muy bien a lo que mencionaba Luisa, cómo debemos tomar decisiones en cada uno de esos entornos. No es lo mismo e incluso si yo tengo una decisión que tomar y estoy en un entorno complejo y aplico una decisión, es diferente a si yo soy uno complicado. Entonces, acá ya tenemos los resultados. Tenemos que el 82% de los que respondieron dijeron que el motor de un carro es un sistema complejo frente a un 18% que lo consideraron complicado. Ese está interesante, pero el más interesante es la respuesta que sigue y es que el tráfico de una ciudad es un sistema y el 53% dijeron que era complicado y el 47% era complejo. Entonces, esto es súper interesante porque de alguna manera creemos que tenemos una visión clara de lo que está pasando, pero cuando contrastamos los dos decimos, bueno, ¿y cómo decido? Y de alguna manera para eso estamos acá. Entonces, si quieres me regalas ya el texto y es que la gran diferencia es que un sistema complicado puede ser controlado, mientras que un sistema complejo solo puede ser gestionado. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando en las herramientas para la inteligencia artificial y sobre todo la conciencia de la complejidad? Primero, si lo vamos a ver, el motor de un carro, si yo soy una persona que estoy entrenada para arreglar el motor de un carro, hay personas que estudian algunos muchos años, otros más empíricos, pero tienen un conocimiento específico, ellos pueden controlar la salida de un sistema que es el motor, ellos pueden arreglarlo. Ajustando esto, cambiando partes, ellos entienden esa parte, son expertos, guarden esa palabra. Y cuando vemos el contraste con un sistema complejo, resulta que ese sistema no puede ser controlado. Es decir, nadie por ahora, y no creo que pueda ser, en el futuro cercano puede controlar el tráfico de una ciudad. Yo puedo realizar gestiones, obviamente, para manejar cómo disminuyo los trancones o hago diferentes cosas, pero yo no lo puedo controlar. Y esta es la diferencia entre un sistema complicado y uno complejo. ¿Y por qué tenemos que ser conscientes de esta complejidad? Porque las maneras de manejar, de responder a las situaciones, de solucionar lo que se nos presente en los dos entornos, es diferente. Y acá vamos a entrar un poco, si quieres la siguiente, por Falú, con algo que se llama la matriz Kinevin. Ustedes ven que ahí está escrito de una manera diferente. Resulta que esa palabra es una palabra galesa, que muestra muy bien cómo las diferentes condiciones de nuestro entorno, más lo que creemos, más la forma de ver las cosas, nos lleva a tomar diferentes decisiones. Y esta herramienta es creada por un señor galés de apellido Snowden, John Snowden, para poder tomar decisiones en los diferentes ámbitos de una organización. Entonces, nosotros como coaches, como líderes, pues siempre estamos en un momento o en un entorno diferente para tomar nuestras decisiones. Y acá lo que esta matriz nos dice es que hay cuatro, incluso son cinco, que hay uno en la mitad, que es el desorden total, cinco contextos o entornos en los que podemos encontrarnos para tomar una decisión. Y esos entornos tienen características diferentes. Entonces, por ejemplo, si quieres me regalas la siguiente, en el contexto simple, las relaciones causa-efecto son evidentes para todos. Yo tengo unos procesos estandarizados, y mi secuencia de decisión es censar, categorizar y actuar. Les voy a dar un ejemplo. Todos sabemos que en el Reino Unido se maneja a la izquierda y en Estados Unidos, en nuestros países, se maneja a la derecha. Cuando yo tengo que tomar de alguna manera una decisión, pues yo llego y censo y digo, ok, ¿en dónde estoy? Estoy en un listado, estoy en uno de los países que se maneja a la derecha o a la izquierda. Esa es la primera parte. Yo censo. Entonces, después categorizo, que es la que acabo de hacer. Estoy en un país en el que se maneja en, y después actúo y manejo por ahí. Yo no tengo que llamar a un experto para que me diga, de pronto me va a costar un poco, creo yo, poder manejar de pronto al otro lado, para ellos, a nuestro lado y para nosotros al lado de ellos, pero pues voy a actuar. Va a ser muy directo, y acá hay tres preguntas clave para entender o para definir si estamos en este contexto simple. Las relaciones causa-efecto son evidentes para todos. Todos podemos ver que hay una causa y un efecto que se repite una actividad de manera secuencial, cierto, o frecuente, y no es por el azar, sino es por qué, por cómo está construido el sistema, se repite frecuentemente, y yo puedo identificar esos patrones, cierto, que es la tercera. Y la segunda pregunta es, ¿es posible categorizar ese suceso? Si yo voy y busco dentro de mi banco de concepciones, de preconcepciones, de experiencias, voy a encontrar que hay una categoría. Si la respuesta es sí, yo voy a estar en un contexto simple. Y acá quiero mencionar algo bien importante, y es que esta matriz, Kinevin, como se menciona, pero repito, en galés, es un marco de referencia, un marco de trabajo, y el autor nos dice que hay que tener mucho cuidado porque esto no es un modelo. Un modelo busca representar la realidad, un marco de trabajo, busca más bien una forma de ver esa realidad. Entonces, son diferentes cosas, es súper importante tenerlo en cuenta, porque yo lo que voy a ver es, bueno, ¿cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi contexto? Y yo, ¿cómo lo voy a utilizar lo que conozco, mi personalidad, lo que mencionaba Luisa ahora más temprano, para poder tomar las decisiones? Y acá hay algo también súper importante que me llamó la atención, y es que resulta que nosotros generalmente ya sabemos, actuamos dependiendo a cómo percibimos la situación. Entonces, ¿por qué este marco es importante? Porque ya nos abre un poco esa visión de que hay otras formas de actuar dependiendo del contexto. Esto es súper importante. Si quieres, entonces la siguiente, por favor. Gracias. Ahora vamos al contexto complicado. Acá quiero hacer otro paréntesis chiquitico. el contexto simple y el contexto complicado hacen parte de los sistemas ordenados, donde hay unas características específicas, yo voy a tener diferentes niveles de complejidad, o más bien diferentes niveles de relaciones causa-efecto, para utilizar esa palabra complejidad de una manera adecuada. Acá en el contexto complicado, aunque hay una relación clara entre la causa-efecto, no es evidente para todos. Estamos en el dominio de las mejores prácticas y de los expertos, generalmente, y acá por eso era que mencionábamos, por ejemplo, que el motor de un carro es un sistema complicado, porque hay un experto que sabe cómo controlar el sistema. Y acá la secuencia de decisión cambia. Primero yo voy a censar, después yo voy a analizar, y después voy a responder. Por ejemplo, cuando yo llevo mi vehículo al mecánico, pues él lo que va a hacer es hacer un diagnóstico. Esto, ¿cómo está? Ah, ok, le está sonando esto, está funcionando esto. Después él analiza y descarta, cambia la pieza, manda a pedir algo, genera, y ya ahí tengo mi solución. ¿Cuáles son esas preguntas que se deben hacer, para identificar si estamos en este tipo de contexto? Si las relaciones causa-efectos son evidentes, las estoy viendo, si son muy evidentes, pues no estoy en este tipo de contexto, es decir, en un contexto simple. Existen unas mejores prácticas para aplicar. Hay una guía, de pronto, que yo pueda ver y que me dé una visión para decir, oiga, usted debería hacer esto. Acá hay algo muy importante, y es que, a diferencia del sistema o del contexto simple, en el complicado, yo no puedo aplicar recetas porque hay una variación. Y por eso es que yo tengo que llamar a un experto. Y existe una única solución al suceso, que es de alguna manera lo que acabo de mencionar. ¿Cómo yo voy a solucionar lo que se me está presentando, la situación que se está presentando, y si hay una única solución? Cuando yo tengo la respuesta a esas tres, y me doy cuenta que las relaciones causa-efectos no son evidentes, que sí existen unas mejores prácticas para aplicar, ¿cierto? Pero hay variaciones, y si no hay una única solución a ese suceso, yo estoy en un contexto complicado. Y cuando vamos a cambiar de pronto a la organización, gracias, acá yo censo para poder analizar y después responder. ¿Cuál puede ser esa respuesta? Llamar a un experto. Generalmente esa es la que es. Ahora vamos al contexto de la complejidad. Acá quiero hacer de pronto de alguna manera un paréntesis también, y es que resulta que nosotros generalmente las organizaciones las tomamos como esas dos que acabamos de ver. O de pronto es un sistema simple o es un sistema complicado, donde, por ejemplo, en algunas organizaciones tenemos que llamar a un experto para que nos arregle el sistema. Pero resulta que acá, de pronto una organización es generalmente un sistema complejo. ¿Cuáles son esas características del sistema complejo? No hay una relación lineal entre la causa y el efecto. Yo no puedo decir que si pasó A, entonces va a pasar B. O que si pasan ciertas cosas, podría pasar B. Esas relaciones no son, no se encuentran, ni siquiera es que sean evidentes, es que no están. Puede haber una relación, pero no es lineal. Y yo tengo que comenzar a descubrir eso. Las prácticas son emergentes. ¿Por qué? Porque la secuencia de decisión, yo primero pruebo algo, después censo cuál fue esa respuesta del sistema, y después sí respondo. Entonces, cuando fíjense que nosotros, si estamos en un contexto complejo, pero aplicamos las soluciones del simple, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un sistema, en un entorno complejo, y voy a llamar a un experto para que me ayude a solucionar el tema, y yo creo que estoy en un sistema complicado, entonces digo, el experto es el que sabe, y él me va a venir a arreglar esto, resulta que ese experto en un sistema complejo solo puede generar hipótesis. Y como su nombre lo indica, y como nos devolvemos un poco, que lo vamos a ver más adelante, al método científico, esas hipótesis pueden ser equivocas, pueden no probarse positivas o verdaderas, y en ese momento vamos a perder confianza en este experto. Entonces, es muy importante para nosotros, obviamente, acompañando personas en este proceso, y también de pronto como líderes, en estos procesos de cambio, y de alta velocidad, ser conscientes que estamos en un entorno complejo. Que lo que nos van a decir son algunas hipótesis, sí, pero yo tengo que obtener evidencia, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, acerca de cómo obtengo esa evidencia. Así que, regalme un segundito atrás, porfa, y vamos a ver las preguntas. Acá, ¿es posible identificar esas relaciones causa-efecto? Así no sean lineales, ¿las puedo identificar? Es súper importante. ¿Cuáles son esas hipótesis que pueden surgir como solución? Que eso es súper importante, porque otra vez, cambiamos el lenguaje. En el complicado y en el simple, yo quiero una solución, la necesito y la puedo tener. En el complejo, yo no puedo tener una única solución. Yo necesito generar hipótesis como soluciones, y necesito validarlas. Y, por supuesto, que se ha aprobado antes. Ahora sí, si quieres, a la siguiente. Porque ya acá hablamos del contexto caótico. Ese contexto caótico, acá, no hay, ni siquiera relaciones causa-efecto. Crisis, todo nuevo, comienza todo a ser emergente. Acá son las prácticas novedosas, porque yo primero voy a actuar, yo no pruebo nada, yo actúo, yo evalúo la respuesta que me dio el sistema, y ahí sí respondo. Y lo que yo estoy tratando de hacer es disminuir la incertidumbre, disminuir la cantidad de cosas que no sé. ¿Cómo? Actuando. Yo arriba lo hago de una manera que es experimentando, lo vamos a ver a continuación, y acá yo actúo. No lo llamo experimentación, porque yo tengo que actuar, responder algo y tener algo. Ejemplo fundamental de esto, el COVID. Las organizaciones no sabían cómo responder a esto, los gobiernos no sabían, nunca nos había pasado en nuestra era. Actuamos y fuimos solucionando. Y, pues, de alguna manera, pudimos salir adelante, obviamente, pues con algunos inconvenientes. Ah, entonces la pregunta que nos hacemos acá es, ¿se había presentado anteriormente esta situación? La otra es, ¿tengo alguna certeza? ¿Hay algo de lo que yo te puedo hacer? ¿Estoy siendo totalmente consciente que hay una certeza? ¿Y cómo podemos movernos a un entorno complejo, complicado o simple? Esas son las preguntas que yo debo hacer. Y entonces, acá yo les mencionaba que una quinta, si quieren regalarme la siguiente, porque es muy importante que comencemos a generar. Acá hay una pregunta interesante, la voy a dar muy rápido, y es si nos adaptamos a esa incertidumbre para poder actuar. Lo que actuamos para disminuir la incertidumbre. Esa es la respuesta que quiero dar. Si quieres, ahorita ahondamos en esto. Entonces, acá vamos a la experimentación. ¿Por qué es importante la experimentación? Porque la única forma en la que yo puedo disminuir esa incertidumbre en estos contextos complejos, ojo, no en un simple, no en un complicado, no en estos contextos complejos, perdón, contextos complejos, y de alguna manera en los caóticos, es a través de la experimentación. Nosotros acá lo hemos visto, y es que, por ejemplo, ¿cuál es esta relación entre unos científicos y el ambiente de negocios? Entonces decimos, no, están como separados. Realmente no. ¿Por qué? Porque acá viene uno de los mantras que a mí más me gusta, y para mí es un tema de vida, y es fallar rápido y fallar barato, y volver a intentar. Ese es, esa es la mejor forma de eliminar esa incertidumbre, de disminuir lo que yo no sé, para basado en evidencias, saber lo que sé. Entonces, la experimentación lo que nos da es esa disminución de la incertidumbre. ¿Cómo? Aplicando el método científico a lo que nosotros hacemos todos los días, a nuestro negocio, a nuestro trabajo, a nuestros clientes cuando estamos siendo coaches, a nuestra organización cuando somos líderes, ¿cierto? Si quieres regálame la siguiente. Y acá esto lo tomamos de Alexander Osterwalder, en su libro de diseñando propuestas de valor, él nos da un proceso de este diseño, ¿sí? Esto, hay unas herramientas que están gratuitas, ahorita se las vamos a dar, y lo primero que yo tengo que hacer es extraer las hipótesis. Yo tengo la hipótesis de qué, y acá quiero hacer un énfasis muy importante en el cambio de lenguaje. Cuando yo cambio de decir, esto es así, doy una certeza, y cuando yo cambio ese lenguaje a decir, yo creo que el cerebro funciona diferente. Cuando yo les digo a ustedes, ¿es de día? Ustedes pues miran afuera y dicen, si es de día. Y es una certeza. Yo puedo estar diciendo otra cosa totalmente diferente, o que no esté totalmente, pero ustedes dicen, ok, el cerebro lo cree. Cuando yo digo, yo creo que es de día, a ustedes inmediatamente el cerebro abre esa posibilidad para decir si es o no es. Y acá es donde estamos, tenemos una visión muy importante de generar esas hipótesis. Después, priorizamos las hipótesis, diseñamos los experimentos, corremos los experimentos, y después aprendemos. Entonces, la siguiente, porfa, ¿cuál es esa herramienta que les vamos a traer hoy acá para experimentar? Se llama la tarjeta de experimentos. Y esta tarjeta la creo, repito, Alexander Osterwalder, ustedes van a tener unos elementos ya para profundizar acá, y lo que yo voy a hacer es ver cómo voy a validar esa hipótesis. Entonces, acá, atándolo a la inteligencia artificial, nosotros creemos que la inteligencia artificial va a afectar la forma como debemos liderar. ¿Cierto? Esa es la hipótesis. Yo tengo la hipótesis de que, fíjense que yo no estoy diciendo de una vez si lo va a hacer, así yo crea que sí, pero cuando yo abro la posibilidad a la hipótesis, estoy creando un mundo de preguntas que se deben responder. Entonces, creemos que la inteligencia artificial va a afectar nuestros roles. Esa es la hipótesis. Para verificar eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, y ahí es donde viene el experimento, vamos a identificar aplicaciones que se estén trabajando en este momento, que sean libres, que no tengo que pagar, para identificar qué pueden hacer y qué vamos a medir. Vamos a medir si mi trabajo del día a día es significativamente afectado. Por ejemplo, si una tarea que yo hacía en dos horas con la ayuda de la inteligencia artificial o de estas aplicaciones voy a hacerla en 45 segundos, pues eso lo vamos a medir. Vamos a medir el tiempo que nos demoramos haciendo una tarea a nosotros y que nos ayuda la inteligencia artificial, ¿cierto? Y vamos a estar en lo correcto, la última parte, vamos a estar en lo correcto, si ese tiempo es más del 70%, es decir, si el ahorro de tiempo es más del 70%, vamos a llegar a la conclusión de que nuestro trabajo va a cambiar. Entonces, este tipo de cosas, yo estoy haciendo obviamente acá algo muy amplio, pero ustedes lo pueden utilizar para cualquier cosa. Este marco ustedes lo pueden utilizar ahora a la una y media, a las dos de la tarde, a las cuatro de la tarde, cuando tengan una reunión, cuando comiencen a hablar de qué, y cuando escuchen sobre todo la palabra que hay una certeza, comencemos a preguntarnos, ok, eso es una opinión o es un hecho, está soportado en la evidencia, para que podamos tener la mejor información para tomar decisiones. Entonces, esto es lo que yo quería comentarles, la tarjeta de diseños de experimentos está más abajo en los recursos que les vamos a dar, para que ustedes la puedan utilizar. Ahí hay unos videos, vamos a profundizar un poco más en eso, si ustedes quieren, lo pueden hacer. Listo, Juanse, gracias. Bueno, entonces nos queda nuestro último combo de herramientas. Juan Sebastián nos habló de esta frase, de este mantra de él, de fallar barato, fallar temprano e intentar nuevamente. Y ya estamos acercándonos a la hora en la que vamos a terminar, yo creo que nos vamos a tomar unos cinco o diez minuticos más, para que nos acompañen, hablando de este tema de la gestión del fracaso. Yo no sé a ustedes cómo les suena esa idea de, fallemos pronto y fallemos barato. La verdad es que nosotros no estamos muy acostumbrados a lidiar con el fracaso, ¿cierto? Y pasa que hay un concepto que se llama el sesgo de negatividad, que hace que a eventos de la misma magnitud, positivos y negativos, inevitablemente como que le pongamos más atención o tome más de nosotros mismos todos los eventos negativos. Entonces, eso hace que estemos, digamos que de una u otra manera predispuestos a que el fracaso sea una cosa dolorosa, difícil, compleja, que no la queramos vivir, ¿cierto? Pero pasa que hay otro concepto también psicológico que se llama la compensación positiva, y esto es desarrollado a partir de la psicología positiva, y esa compensación positiva, digamos que es como el antídoto al sesgo, al sesgo de negatividad, y a lo que nos invita es, ¿sabe qué? Si usted entra y mira en detalle, las, las diferentes, eh, situaciones, va a ser evidente que está teniendo un sesgo de negatividad, porque probablemente tuvimos la misma cantidad, o no está tan diferente a la cantidad, y podemos empezar a sentir que no fue tan fracaso, ¿cierto? Entonces, un poco construyendo sobre ese concepto del sesgo de la negatividad que tenemos como, como tan arraigado en nuestro crecimiento, en nuestra evolución, y tratando de hacer uso de lo que es, eh, la compensación positiva, les traemos una herramienta que se llama el RDA, o la reflexión después de la acción. Esta herramienta fue desarrollada hace muchos años por la Armada, eh, de los Estados Unidos, ¿cierto? Ellos lo utilizaban como una herramienta para entrenar a sus soldados, para que pudieran identificar de las situaciones de entrenamiento que estaban pasando, qué habían hecho, qué habían aprendido, y cómo iban a mejorar la siguiente vez, ¿cierto? Entonces, eh, la ventaja de esta herramienta es que es sencilla, es sistemática, y nos da como claramente un camino de acción. Esta herramienta también es utilizada por el sistema de salud de Inglaterra, para poder mejorar la calidad de, digamos que la salud de los pacientes, basado en la calidad del servicio que están recibiendo, y un poco la invitación es, primero, los dos primeros pasos basarnos en los hechos, ¿cierto? Es aquí donde nos vamos a apalancar de este concepto de la compensación de la positividad, y es primero identificar claramente qué era lo que se supone que iba a pasar, o sea, qué fue lo que yo me propuse, qué fue lo que el equipo se propuso, qué fue lo que la organización quería que pasara, y ahí estamos hablando de hechos concretos, y lo que se busca si se está haciendo una evaluación con un equipo, es que todo el mundo esté en la misma página, ¿cierto? Entonces, ¿qué se supone que teníamos que hacer? Teníamos que lanzar un producto para el 30 de abril, en tres ciudades, tenía que pasar, quisiéramos, 10, 12 conferencias para la semana internacional del coaching, tenía que pasar, entonces ahí se definen exactamente los hechos, ¿cierto? Luego identificó claramente qué pasó, o sea, al final del ejercicio, luego de que se hizo todo esto, ¿qué fue lo que pasó? Lanzamos el producto el 30 de abril, pero no lo lanzamos en tres ciudades, sino lo lanzamos en dos, y no hicimos 10 conferencias, hicimos 13 conferencias, ahí seguimos estando en los hechos, y esto es lo que nos va a llevar a mirar el detalle de lo que efectivamente pasó, si yo, por ejemplo, quiero hacer una evaluación de cómo yo estoy manejando el fracaso, ¿cierto? Entonces, definir claramente qué era lo que se suponía que pasar, yo para este mes había definido que iba a tener tantos clientes de coaching, que yo los iba a capturar de esta manera, que iba a recibir tanto pago por lo que fuera, qué fue lo que yo me propuse que pasara y qué fue lo que pasó, todo esto son hechos. A partir de ahí, viene entonces el cómo vamos a cerrar el bucle del que nos estaba hablando Juan Sebastián, ese intentar nuevamente, ¿cierto? No se trata solo de fallar y de fallar barato y tener claro qué fue lo que pasó, sino de cerrar el bucle intentándolo nuevamente. Entonces, la siguiente pregunta ya viene más buscando opiniones y opciones, ¿cierto? Lo tercero que nos vamos a preguntar es, ¿cuáles son las razones de la diferencia? O sea, necesito entender un poco causa y efecto, ¿cierto? ¿Qué fue lo que me llevó de acá a acá? ¿Qué fue lo que me llevó de lo que yo se suponía que iba a pasar a lo que realmente pasó? ¿Hay causa y efecto o no? ¿Estoy en un entorno complejo? ¿Estoy en un entorno complicado? ¿Puedo determinar las razones? ¿Sí o no? Y a partir de lo que encuentre ahí, definir qué puedo aprender de esto. Porque en la medida en que yo esas iteraciones del fracaso pueda fácilmente encontrar qué es lo que puedo aprender, voy a tener dos cosas que son muy valiosas en el entorno en el que estamos actualmente. La primera es que voy a estar incrementando mis habilidades, ¿cierto? Y voy a tener cada vez más habilidades para navegar este entorno de mejor manera. Y la segunda es que cada vez voy a poder fallar más rápido. Porque entre más habilidades yo tenga, voy a poder estar iterando más rápido. Y una vez que se completa este ejercicio, nuevamente volvemos al llévelo a la acción, ¿cierto? El concepto de la reflexión después de la acción o el RDA, normalmente se queda en el aprendizaje. Y nuestra invitación a la herramienta que les queremos dejar para cada vez que estén evaluando un experimento, es que ese aprendizaje lo lleven a la acción. Vuelvan y experimenten ahí mismo. Para que realmente podamos estar haciendo este ciclo y podamos estar moviéndonos a la velocidad que se está moviendo el entorno. Entonces, con eso completamos los cuatro grupos de herramientas que les queríamos compartir. Hablamos de las herramientas para conocer, para generar conciencia de uno mismo alrededor de tres rasgos de personalidad y alrededor de las actividades que me llenan de energía. Hablamos de herramientas para generar conciencia de la complejidad y entender si un entorno es complejo o es complicado utilizando la herramienta, que no va a decir el nombre en galés, que nos compartió Juan Sebastián de la matriz. Hablamos de la experimentación y el valor de la experimentación y cómo podemos empezar a definir la experimentación de manera que podamos hacerlo sencillo y que no sea algo abrumador. Hablamos de la herramienta de gestión del fracaso del RDA o la reflexión después de la acción, que nos invita a evaluar los hechos para disminuir el sesgo de la negatividad, buscar opciones y llevarlas a la acción de manera rápida para que el entorno no nos abrume. Entonces, con esto completamos. Como les mencionó Juan Sebastián, tenemos aquí unos recursos disponibles para ustedes. Nos pasamos unos minuticos del tiempo que teníamos asignado, pero gracias por quedarse con nosotros. Acá tenemos algunos recursos disponibles. Una vez que hablamos para preguntas, yo voy a copiar todos estos links en el chat. Aquí ustedes pueden encontrar un formato que los guía a través de este proceso de reflexión después de la acción. Van a encontrar la tarjeta de diseño de experimentos que les compartió Juan Sebastián y la explicación de cómo utilizar esas tarjetas de los experimentos. Y aquí también les vamos a dejar unos recursos adicionales, unos blogs hablando de lo que es BAN y cómo lo compara un poco con el entorno UCA. Les voy a dejar el link de chat GPT para aquellos que no lo han probado, ¿cierto? Experimenten. Salgan de aquí, nada nos haría más feliz que lo que les contamos el día de hoy. Salgan, se lo lleven, lo apliquen y les vamos a dejar ahí el link de chat GPT para que experimenten. ¿Cuál es su hipótesis? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué esperan recibir? Y nos cuenten cómo les va. Aquí les dejo también información, puse los nombres de algunas de las evaluaciones de personalidad en el chat para la pregunta que me hicieron. Aquí les dejo dos en particular que claramente son en las que yo estoy certificada. Les dejo el blog del Cambridge Code y les dejo el acceso al GC Index. Esta para tener claro como sus rasgos de personalidad completa. Esta es para identificar cuáles son esas actividades que las llenan de energía. Para aquellos que aún nos estén acompañando, si les interesa conocer un poco más de su perfil alrededor de estas actividades que los llenan de energía y tener como más información para diseñar un plan al respecto, escríbanme y yo les puedo dar una prueba de esta evaluación. Con esto cerramos. Muchas gracias a todos. Vamos a dejar en pantalla un momentico aquí cuentan los datos de contacto de Juan Sebastián, los míos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Quédense para preguntas y respuestas. Aquí estamos para ustedes. Esperamos que les haya gustado la información que compartimos. Por supuesto que sí, Luisa, Juan Sebastián. Qué información tan increíble. Hay muchas puertas que se abren al escucharlos también. Las herramientas que nos traen para que nosotros la usemos y también para llevarlas a nuestros líderes cuando vamos a las organizaciones. Yo creo que una gran invitación es entrar al mundo de la inteligencia artificial de la mano con toda la tecnología y todo el tema de data y todo eso que se está manejando hoy en día. No ir contra ni con miedo, sino creo que eso nos va a permitir precisamente hacernos las preguntas como las que nos están haciendo ahorita para encontrar respuestas nuevas, innovadoras. Y los estaba escuchando y además les voy a invitar que hagan las preguntas. Les estoy esperando que hagan sus preguntas para aprovechar la presencia de Luisa y de Juan aquí. Y es que un profesor de innovación que en este semestre estábamos viendo el tema precisamente de todo esto. Y él decía, le hacíamos la pregunta de, oye, los estudiantes están usando todos estos temas de chat GPT y todo eso para los trabajos y todo. Y decía el profesor, pues sí, Sony, pero eso es, o sea, actualmente las cosas están funcionando así. Y hay que hacerse precisamente las preguntas de quién quiero ser yo frente a esto. Si voy a engañar al otro, me voy a engañar a mí, porque había como mucho miedo. Y me dio un ejemplo, dijo Sony, tú sabías que hacia 1970 y algo, en la época de amor y paz, hubo una manifestación de los profesores en Estados Unidos diciendo, prohíbanle las calculadoras a los estudiantes. Tal cual. Yo con ese ejemplo ya tuve como para, oh my God, hay que ir como con el cambio, abrazando el cambio y en evolución constante. Quién sabe hasta dónde vamos a llegar. Así que bueno, estamos muy agradecidos con ustedes dos por este tema tan bonito, tan importante, tan de actualidad. Gracias por abrirnos la puerta y sobre todo por esas herramientas tan increíbles. Yo quería preguntarles si ustedes tienen de pronto algún libro que nos quisieran recomendar también, además de todos los links y todo lo que nos dieron, para de pronto entrar a meternos un poquito más acá en esta parte, o un documental también puede ser. Hay varias, de pronto libro, todavía estamos como súper, súper nuevos con esto, pero realmente hay mucho contenido. En LinkedIn voy a recomendar dos y ya busco el enlace. El primero es, ni siquiera es un libro, sino es un centro que es el centro para la relación humana o inteligencia artificial de la Universidad de Stanford, que es el centro que se llama HAI. Ya si me dan un segundito, acá, perdón si no miro la cámara, estoy buscando el enlace para entregárselos. Y este es súper interesante porque ellos quieren, obviamente, entender esto desde el punto de vista de cómo nos relacionamos nosotros como humanos con la tecnología. ¿A qué voy con esto? Nosotros, pues, no sé, yo creo que algunos sí, acá, algunos no. Por ejemplo, habremos visto Terminator, ¿cierto? Entonces, la pregunta se genera, bueno, vamos a tener un Skynet que va a llegar y va a ser esto. De pronto, me perdonan los que no están, los que están muy jóvenes y no lo ven. Recomiendo que lo vean, además de ser una muy buena película, creo que es interesante en ese momento. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo es la relación? Ahí van a encontrar webinars, van a encontrar documentos. El último documento fue un documento que hicieron de cuál es el estado de la inteligencia artificial en el 2023. Ese es un documento extenso, pero les recomiendo para mayor, de pronto, facilidad de entender esto y de leerlo, que lo sigan, por ejemplo, en LinkedIn, porque tienen unos documentos muy interesantes. Por ejemplo, ellos ya comenzaron a hacer un estudio con el MIT para decir cómo, por ejemplo, ChatGPT, que repito, salió en noviembre del año pasado, está afectando, está impactando el tema laboral, por ejemplo, en call centers, que encontraron 14% mejora la productividad, con dos atenuantes importantes, o con más bien, con dos puntos importantes a mencionar. El primero, ¿lo hace mejor o le ayuda más a personas que no tienen experiencia? Y la pregunta que surge es, que es el siguiente punto, es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con estas personas que son los que mejor se desempeñan en el call center? ¿Vamos a prescindir de ellos? Yo creo que no. Yo creo que esas personas van a poderse convertir en un aliado del mejoramiento de ese modelo. ¿Por qué? Porque son los que conocen las particularidades. Yo estoy totalmente convencido que esto es una herramienta importante, pero también estoy totalmente convencido de que necesitamos a los humanos en el ciclo. Es decir, no vamos a sacarlos. Yo no estoy de acuerdo, de pronto, en esas aplicaciones que hacen todo solas, pues porque creo que ahí todavía estamos a unos pasos donde tenemos como que llevar de la mano a esto. Entonces, ese es un recurso interesantísimo. Muy, 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 muy interesante. Les voy a dar también otra persona para seguir en redes. Él se llama Gary Marcus. También voy a poner su arroba de Twitter acá. Y de alguna manera esto, cuando ustedes vean, pero ¿cómo así? Este señor es un detractor de la inteligencia artificial. La respuesta es sí, pero a mí me gusta mucho ver, tener esas dos visiones. Es decir, no estamos hablando únicamente de que todo va a pasar de la mejor manera o que todo va a pasar de alguna manera de forma negativa, sino veamos los dos puntos. Entonces, ya les pongo el enlace acá. Y esta persona tiene una visión muy interesante y dice, muy chévere lo que hace es la inteligencia artificial, pero tenemos que tener unas barandas, tenemos que tener unos apoyos, tenemos que tener unos límites para ver cómo la utilizamos. Entonces, la tesis de él es que, bueno, y esto es un momentico más para eso, porque es que la inteligencia artificial se comienza a hablar desde los 50. Es decir, no es algo nuevo. La inteligencia artificial no surgió ahorita en noviembre de esos años, viene desde los 50. Lo que pasa es que lo que nos mostró Luis es clave. Ahora es que estamos masificando eso. Entonces, cuando nosotros comenzamos a masificar, todo el mundo lo comienza a ver y él dice, de alguna manera los problemas que hemos tenido desde los 50 en la inteligencia artificial se mantienen hoy. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que tenemos más data, que tenemos más capacidad de procesamiento y que tenemos de pronto internet y todo esto que nos habilita un montón de cosas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo utilizamos. Entonces, de alguna manera este es el contraste para que lo pongamos. Entonces, si ustedes lo siguen en Twitter, ya le pongo el arroba para que ustedes lo sigan, van a tener una visión bien interesante de contrastar. De contrastar, ¿no? De contrastar las dos cosas porque yo creo que no es ni todo lo que va a pasar malo ni todo lo que va a pasar bueno en la mitad y muy conscientes que nosotros como humanos tenemos una visión que aportar todavía a esto. Entonces, un momento que me está cargando acá la página, pero ya les pongo el arroba en el chat. Listo. Y mientras tanto, yo les complementando lo que está diciendo Juan Sebastián, ahorita hay tanta información disponible que es parte de lo que estábamos hablando. Les voy a compartir un video, una charla de TED, que hace referencia a lo que Juan Sebastián está diciendo de si es súper importante cómo está evolucionando la tecnología, pero hay cosas que vamos a seguir siendo nosotros los que vamos a estar trabajando. Y este es un investigador que comparte los resultados de su estudio de una manera muy clara para que podamos ver, porque a veces nos dicen, no, 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 es que no son todos los trabajos, son solo los que son automatizados, no, es que son solo los que son mecanizados. Y de todas formas, la mayoría de la gente que no ha trabajado en qué es lo que implica para ustedes, que no tienen claro qué es lo que es complejidad, que no tienen claro cómo experimentar, o sea, cuando tienen como todas estas herramientas, como que dicen, ay, Dios mío, pero no entiende Juan, o sea, como que el mío sí o el mío no. Entonces, esta charla, esta charla TED da ejemplos muy claros de qué actividades se le han entregado a la inteligencia artificial y ha hecho muy bien, y qué otras actividades todavía no hacen muy bien, o simplemente va a ser muy difícil que logre entrenarse para que podamos entender un poco mejor para dónde vamos y une muy bien con el concepto de lo predecible y lo no predecible, la causa y el efecto de lo que hablábamos de la matriz de la complejidad. Espectacular, gracias por toda esa información, Luisa, Juan Sebastián, nos sirve mucho, hay mucho que aprender, dediquémonos, un TED lo podemos ir escuchando mientras vamos manejando, cuando estamos haciendo otras actividades, hay que aprovechar el tiempo, entonces, gracias por eso. Yo veo que Betsy nos está poniendo toda la información también en el grupo de miembros, y va a quedar grabada aquí. Alguien preguntaba sobre cómo obtener los CSEs, que son los créditos de educación continua que entregan estas conferencias importantes, que tienen que ver con la educación continua para nosotros como coaches, y nos sirven a la hora de renovar las credenciales, al finalizar la semana al correo afiliaciones arroba ICF Colombia, envían la solicitud. Si estuvieron en todas, pues un certificado por todas. Si estuvieron en algunas, en las que ustedes, gracias Betsy Bella, en las que ustedes asistieron. No sé si hay alguna otra pregunta, yo quiero compartir el código, porque hay un bono súper especial de estas presentaciones, y es quienes puedan asistir a estas presentaciones, gracias. Van a tener ustedes acceso a un descuento súper especial, si vas a renovar la membresía como miembro de ICF, o si vas a ser parte de ICF por primera vez. Generalmente vale 245 dólares, en este momento quedarían 195 dólares, casi 200 mil pesos casi para nosotros los colombianos, entonces aprovechenlo, tómenle una foto, y si necesitan algún apoyo, cualquiera de nosotros del equipo de ICF los acompaña para que puedan hacer la inscripción. Cosas importantes, yo estoy pendiente si de pronto aprovechamos para alguna foto, ay, perdón, para alguna pregunta, fotos ya tomé. Dos mensajes, tin, 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 bueno, Alba Lucía, desde esta, ta, ta, ta. Bueno, cosas importantes para cerrar, es, ustedes sabían que este año estamos cumpliendo 25 años de la Semana Internacional del Coaching, y ICF ya tiene 27, y este año 25, esta Semana Internacional del Coaching la lanzaron en 1999, con el objetivo de reconocer el trabajo de los coaches, como coaches profesionales, la importancia de contratar un coach certificado con credencial agremiado en la medida de lo posible, eso garantiza calidad de coaching a sus líderes en las empresas, a ustedes que están acá, y también, también reconocer los resultados del coaching a medida que va pasando el tiempo, cada vez hay más estudios donde muestran realmente cuál es el resultado de aplicar procesos de coaching con un coach profesional y bien a fondo, como lo hemos estudiado todos nosotros. Así que, bueno, yo aprovecho para todo esto, tómenle foto a esto, busquen, si necesitan, la grabación va a estar, la próxima semana las vamos a compartir, si no estoy mal, vamos a compartir las grabaciones para quienes no pudieron estar acá, si la quieren repetir, ahí está, tenemos la información que vale oro. Y bueno, yo creo que ya para ir terminando, querida Luisa y Juan Sebastián, invitarlos a que nos, cerrando cada uno, nos den su mirada de cómo es que este mundo de la inteligencia artificial va de la mano, va a apoyar el tema del coaching profesional a nivel mundial. Pues Soni, mira, yo creo que práctica mucho es lo que nos llevó a nosotros a preparar el contenido para esta sesión, ¿cierto? Creo que todos los cambios, toda la velocidad, toda la incertidumbre, todo lo que compartimos al inicio de esta sesión, hace que los líderes a veces se sientan, los líderes y los coaches, los líderes no sepan qué hacer con sus equipos, se sientan un poco abrumados ellos mismos con lo que están sintiendo y no se sientan en capacidad de hacerlo, pero como todo el mundo está montado en la ola, entonces qué oso yo decir que yo no estoy entendiendo, que yo no tengo las capacidades o lo que sea. Y para los coaches también es cómo vamos a tener la capacidad de recibir a estas personas que están viviendo esa ansiedad. Entonces, creo que el impacto de la inteligencia artificial y todo lo que está generando en el mundo del coaching es que es importante que nosotros entendamos lo que está pasando, nos armemos de herramientas que sean relevantes para nuestro rol y así podamos acompañar a la gente y a los equipos. Porque digamos que con toda la información que hay disponible, es fácil que queramos aprender de ChatGPT, es fácil que queramos entender qué es lo que es Machine Learning, qué es lo que no se crea. ¿Es eso lo que nos va a ayudar a apoyar a nuestra gente mejor? ¿O qué necesitamos hacer nosotros para nosotros mismos para estar en mejores condiciones para acompañarlos a ellos? ¡Qué belleza, Lu! Gracias por esa reflexión. Yo no quiero que pudiera solo adicionar el tema de probar. Ahora hay un montón de cosas. Luisa nos puso el enlace de ChatGPT. Salió el de Google que se llama BARD, B-A-R-D. Entonces, también les puedo poner el enlace acá para que lo revisen. Es eso, enfrentarnos un poco a eso tan desconocido. Luisa lo dice muy bien. No necesitamos saber cómo funciona para utilizarlo en este momento. Antes de pronto había una barrera. Esa barrera se destruyó. Aprovechemos que esa barrera no está. Probemos, seamos curiosos. Fallemos rápido, fallemos barato y entendamos esa parte para lo que mencionaba Luisa. Ya les pongo el enlace acá del de Google un segundito. Gracias, gracias. Y entremos, hay que conocerlo. A veces nos da miedo y ni siquiera hemos entrado a explorar. Vamos a explorar con mente abierta y con la seguridad. La curiosidad, sí. Eso es, estamos alineados, Juan Sebastián. Curiosidad, silencio, a ver qué más hay allí, con mirada y usando nuestra intuición. Y ya iremos mirando qué sí, qué no, y cómo lo podemos acompañar a los líderes. Hay muchos líderes ahorita que están. O sea, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Esta vaina, la gente está asustada porque va a perder sus empleos con este tema inteligente. Entonces, nosotros como coaches estamos allí para acompañar esas conversaciones. Entonces, primero debemos empaparnos, entrar en todo esto y podernos acompañar desde un lugar. No es necesario porque no vamos a aconsejar ni nada del conocimiento, pero sí tener como una base, como un, oye, yo sé de qué me están hablando. Sí, como para, también nos permite hacer preguntas de acuerdo a, a ver qué puede suceder. Total. ¿Qué será que compartiste y estoy aquí mirando? Ay, gracias. Ahí, ahí con la cuenta de Google personal, porque de la empresa, de pronto la empresa no ha habilitado que ustedes puedan probarlo, pero con la cuenta de Gmail personal pueden probar. Por ahora está en inglés. Lo probé más temprano en español y me dijo que todavía no está disponible en español. Pero ChatGPT sí les permite hacer los probes en español. Ok, bueno, bueno. A ustedes muchísimas gracias, Luisa, Juan Sebastián y a quienes nos acompañaron. Ha sido maravilloso tenerlos acá. Chicos, gracias. Les mandamos un abrazo. No se pierdan nuestras conferencias de mañana. Todavía nos queda viernes y sábado. Y bueno, un abrazo muy grande para ustedes. Esto va a estar grabado y lo verán la próxima semana. Gracias. Esto es ICF. Gracias, Soni. Gracias a todos. Gracias.